Muy buenos días nuevamente, espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a la oficina regional de la FAO. Yo voy a hacer una presentación sobre el grupo prioritario de Sanidad Agropecuaria y Nocuidad de Alimentos a nombre de nuestro coordinador que es el señor Tito Díaz. Y además voy a aprovechar esta oportunidad para después de hacer esta presentación, hacer una presentación sobre un nuevo enfoque que tiene FAO que se llama Intensificación Sostenible de la Producción Agropecuaria. Entonces vamos a ir un poquito rápido por el tema de este tiempo. Entonces, el grupo prioritario de Sanidad Agropecuaria y Nocuidad de Alimentos se constituye o es el reflejo de una de las cuatro prioridades que tiene la oficina regional. ¿Por qué trabajar en este tema? Sabemos que el brote de plagas y enfermedades dentro del área vegetal y animal y también las enfermedades que se transmiten a través de los alimentos nos van a generar impactos en salud pública, impactos en el comercio y por ende impactos socioeconómicos. Y todo esto nos afecta y amenaza a la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, es por esta razón que surge esta prioridad en nuestra oficina. El tema de brotes, de plagas, de enfermedades y enfermedades a través de los alimentos amenazan a la seguridad alimentaria y nutricional. Ahora, estos impactos siempre se van a ver más y son devastadores a nivel de los pequeños agricultores, de los pequeños productores. Se cree, o sea, se considera que el 75% de las enfermedades que tenemos los seres humanos vienen a partir y son de origen animal. Por otro lado, existen aproximadamente 200 enfermedades transmitidas por los alimentos que obviamente esto va a generar impactos en la salud de las personas. Y estos alimentos generalmente están contaminados desde el punto de vista químico y también contaminación microbiológica. Entonces, esta es la situación. O sea, el tema de sanidad animal, vegetal y no cuidad de alimentos. Y calidad de alimentos siempre va a afectar a nivel de la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, el grupo está conformado por varios oficiales de la región, ya de Sudamérica, de Centroamérica y del Caribe y así como muchos consultores, trabaja en tres ejes temáticos. Un eje temático, sanidad animal, salud pública, veterinaria, incluyendo zoonosis. El otro eje temático en el que trabajamos es sanidad vegetal. Y el tercer eje temático, inocuidad de alimentos. Estos ejes temáticos se trabajan en un barco estratégico, muy parecido al de agricultura familiar. Este marco estratégico tiene tres componentes. Un componente de estrategias de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades. El otro componente, política sanitaria, políticas de inocuidad de alimentos, normatividad. Y un tercer eje, gestión de sistemas de inocuidad y calidad de alimentos. Y tiene como base el tema del fortalecimiento a los servicios nacionales de sanidad agropecuaria, que es ahí donde vemos que hay muchos problemas. Todos esos componentes nos llevan a qué? A reducción de riesgos sanitarios y lo importante, producir alimentos. Pero estos alimentos tienen que ser sanos y tienen que ser inocuos. Entonces, este es el marco estratégico bajo el cual el grupo Zaya, que nosotros le llamamos, trabaja. Zaya como la Zaya del Valle Boliviano. Y este marco estratégico tiene un enfoque integral, porque a través de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos, nosotros aportamos directamente a todo lo que es el tema de agricultura familiar, obviamente al grupo de seguridad alimentaria y nutricional, al tema de gestión de riesgo, con el tema del señor Chambampeque, y obviamente todo esto va al tema de políticas agropecuarias y desarrollo rural. Pero más allá de tener una articulación a nivel de los grupos temáticos, también esta área tiene una articulación a nivel internacional y tiene que ver con los convenios internacionales, los cuales se trabaja el tema de sanidad animal, vegetal e inocuidad de alimentos. Y tiene que ver eso con una convención gigante que trata el tema de plagas de nivel agrícola. Luego tenemos el códex alimentario que tiene que ver con todo lo que es inocuidad y calidad de alimentos y la Organización Mundial de la Salud, porque hablamos de inocuidad de alimentos, hablamos de contaminación, entonces ahí tiene que estar siempre la Organización Mundial de la Salud y aquí está el tema de Sanidad Animal. Entonces el grupo tiene dos, o sea, se encuentra al medio entre trabajar en una articulación interna y también una articulación con los temas internacionales. ¿Cuáles son las estrategias de intervención que tiene este grupo? Se da asistencia técnica para la formulación de políticas y marcos normativos relacionados con todo el tema sanitario y todo el tema de inocuidad de alimentos. Se apoya a procesos de coordinación entre los organismos nacionales de protección psicosanitaria. Aquí en la región tenemos diferentes organizaciones regionales que ven eso. Entonces nosotros también apoyamos a los países para que los países tengan una relación y coordinación con organismos regionales de protección psicosanitaria. fortalecimiento de capacidades para la gestión de riesgos. Para nosotros como equipo lo importante es prevenir, o sea, no debemos esperar un brote de plagas y enfermedades, sino debemos prevenir. Apoyo a los sistemas de información y alerta temprana y obviamente educación sanitaria, que eso es básico. Y para operativizar estas estrategias, nosotros tenemos varios proyectos a nivel regional y a nivel nacional. En el área de sanidad animal tenemos tres proyectos grandes. Uno, el control progresivo y erradicación de la fiebre a la fiebre aptosa, es un proyecto donde, como voy a mostrar posteriormente, se han unido de dos financiamientos. El otro gran proyecto que se tiene que también es subracional es el control progresivo y erradicación de la pese porcina plástica. Y tenemos otro proyecto que es el fortalecimiento de sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica y prevención de la influenza en aves. Esto está en la región, está en la zona andina, está en Centroamérica y también está en el Caribe. Entonces, este es un ejemplo de cómo este programa o este proyecto regional tiene dos financiamientos y dos proyectos en realidad que se está trabajando con el fin de erradicar la fiebre actosa de manera progresiva hasta el 2020. Estos son algunos desafíos que se plantean para el tema de la fiebre actosa. Es un proyecto bastante grande, de mucha aceptación a nivel de los países. Y la meta es que la región debe estar libre de fiebre actosa en el 2020. Luego tenemos el otro proyecto que es también la erradicación de la peste porcina clásica y que también su meta es al 2020. En el área de sanidad vegetal, porque volviendo un poquito a la segunda lámina, tenemos el área de sanidad animal, vegetal e inocuidad de alimentos. En el área de sanidad vegetal tenemos una serie de proyectos para operativizar todo lo que estamos diciendo, los proyectos que son regionales y nacionales. Actualmente, uno de los grandes problemas que tiene la región es una plaga transfronteriza en los cítricos que se llama Juan Lumin. Todos los países de la región están con ese problema. Entonces, esa es una prioridad que tiene esta oficina. Tenemos para eso varios proyectos. Proyectos nacionales que están en el Caribe, proyectos subregionales que están en Centroamérica y un proyecto regional que agrupa a más de 22 países. Luego tenemos otros problemas también, como la ciudad toca negra también se está trabajando con proyectos, eso especialmente en el Caribe, la arroya del café en Centroamérica y otras plagas emergentes. Entonces, aparece una plaga emergente y nosotros como grupo tenemos que trabajar y apoyar a los países para controlar ese brote. Dentro del área también se ha generado cómo se tiene el curso social learning sobre medidas de control fitosanitario en los países del sur. O sea, varias actividades. Esto se refiere a la gestión de plagas, pero también tenemos una serie de proyectos. Bueno, aquí están todos los proyectos que les mencionaba sobre esta plaga. Y tenemos también el tema de gestión de plagas. Porque cuando hablamos de control de plagas y enfermedades en el área, en estas áreas siempre se tiene el insumo de plagas y estos generan muchos riesgos para la salud y para el medio ambiente. Entonces tenemos también una serie de proyectos que a través de estos proyectos lo que se quiere es reducir riesgos por el uso de estas sustancias tóxicas. Y en el tema, en el otro eje temático que es inocuidad de alimentos, básicamente este eje trabaja en el fortalecimiento de capacidades nacionales. Se tiene también varios proyectos donde se genera una serie de talleres, se hace gestión del conocimiento en el tema de inocuidad de alimentos. Estos son algunos de los ejemplos en el tema de inocuidad y calidad de alimentos. Aquí hay una serie de, o sea, estamos trabajando con equipo, pero surgen todavía desafíos con los cuales hay que seguir trabajando. Y uno de los desafíos que visualizamos como equipo es que se requiere mayor inversión en sanidad agropecuaria y inocuidad de alimentos. Uno de los grandes problemas que tienen los países es que las oficinas siempre tienen problemas de fondos y problemas de recursos. Entonces, en eso debemos fortalecer. Debemos fortalecer a los servicios nacionales. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos que nosotros vemos como oficina. Es importante considerar que la salud agropecuaria se considere como un bien público. Y, como siempre, problemas de financiación en los servicios de sanidad agropecuaria. Un día, o sea, hoy día nosotros podemos trabajar con un equipo y en dos semanas ese equipo ya no está. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos que como FOB tenemos que ver. y finalmente, como ya me dijo que no tenía más tiempo. Entonces, este es el equipo del proyecto. Somos varios oficiales y varios consultores. Y muchas gracias.